Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face, el cuadro de salud a sus amigos Joreoni ya En este espacio de Face, el día con la mejor información que les tenemos La señora Guadalupe Yori sale a sus redes a declarar y a decir y a jugarse su última carta Pues dice que ya se ha consultado a la vez contra la orilla para que se pronuncie Y que ya no la pueden tocar bajo ningún concepto Porque directamente eso faltaría a la justicia y que me la tengan causales Que si las hay, ella no va a permitir que la saquen de lo que es el poder legislativo Con esto traemos todas estas noticias, muy importante suscribirse a nuestro canal de YouTube Y activen la campanita que nos sigan a todas estas redes oficiales Y así mismo que nos dejes tu gran like Con esto somos Radio Face y empezamos Las novedades no paran Y así como tenemos nuevas noticias Aquí las noticias tienen también su tinte medio negativo Pues la señora Guadalupe Yori se sigue aferrando cada vez más al cargo Ya vemos que ahora sale a creer que ahora se ha comunicado con lo que es la Contraloría Para que dé un dictamen, un dictamen que ella lo interpreta a su forma Porque yo al escuchar las declaraciones veo que todo se ha cumplido Y ella supuestamente dice que no hay nada No me creas a mí, mejor escuchémoslo a la señora Teotá Veamos la novedad Ante las continuas amenazas de entorpecer el accionar de la Asamblea Nacional Apelando constantemente a la Presidencia en el Pleno Y en el Consejo de Administración Legislativa Y frente a la obstinación por conformar una comisión ad hoc pluripartidista Sin respetar los procedimientos La Presidencia de la Asamblea realizó dos consultas a la Procuraduría General del Estado La primera, sobre los trámites para destituir una autoridad Y la segunda, sobre las competencias exclusivas del Pleno de la Asamblea Del CAL y de la Presidencia de la Asamblea La ley establece que el trámite para destituir una autoridad Es igual al trámite de destitución de un asambleísta Por ello, no se puede conformar una comisión ad hoc pluripartidista Sin que previamente exista la calificación de la solicitud de investigación por parte del órgano calificador De acuerdo al artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa La solicitud de investigación y sanción para una legisladora o un legislador Que haya cometido una infracción Requiere de la denuncia presentada ante el presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional Para que, en el plazo de tres días, conozca y analice los requisitos Y luego, debe enviarse al CAL para su respectiva calificación En el plazo máximo de cinco días El órgano calificador de la denuncia es el CAL El órgano sustanciador es la comisión ad hoc Y el órgano juzgador es el Pleno de la Asamblea Nacional Sin embargo, hasta hoy continúan violando el debido proceso Para muestra un botón En la sesión del CAL que se transmitió en vivo En el tema de la calificación de la denuncia del asambleista Torres En mi contra, el Ecuador tuvo la oportunidad de ser testigos De la violación al debido proceso A la seguridad jurídica Al procedimiento parlamentario Al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado A las medidas cautelares otorgadas por un juez constitucional Acudimos a la Fiscalía Porque las acciones políticas rebasaron la institucionalidad y la ley Como el Ecuador es testigo de mis promesas No puedo permitir que sigan violentando la Constitución y la ley No es cuestión de aferrarse a un cargo Sino de luchar por la institucionalidad Y la democracia de nuestro querido país Ni la política, ni los políticos, ni sus votos Están por encima de la ley Esta situación no tiene fin Y vemos que la señora Iori cualquier cosa se va a inventar Para de esta forma desprestigiar más la asamblea Señora, por favor Si no se quiere usted Quiere un poquito su patria Y dé un paso al costado La verdad Que la imagen que le proyecta al Ecuador y al mundo De cómo quiera aferrarse al cargo La verdad que si usted algún día hubiese llegado a la presidenta Daría hasta miedo Capaz dice que la va dictadora Pero vemos que la novedad aquí no para Y el señor Saquicel, la vicepresidenta de la asamblea Le contesta por ese que ya fue notificado Con la difusión En lo cual le llaman para lo que es la justicia Para que rinda cuentas ¿Cuentas de qué? Es lo que él no sabe y se responde Lo que sí vemos y también sabemos Y es importante agregar Que a la señora Iori también Y a la justicia está llamándole Para que aclare y rectifique Porque no aclare y no rectificar Lastimosamente todo Por medio de la justicia Se le va a caer al piso Proma que no es a mí Mejor veamos la nota del señor Saquicela En el cual él dice Que si fuera el caso Y estuviera bajo la opción La señora Iori Él ya hace tiempo Hubiera dado su paso al costado Por dignidad Y a su vez ¿Cómo va a responder a las demandas Que le da la señora Iori? Veamos la nota Atención, suscríbete Atención, la campanita Legislativa El hecho de que la asamblea Sea noticia Por los escándalos internos De la misma El hecho de que alguien Que no tiene la capacidad Para dirigir el primer poder Del estado Se ampare En la justicia No sé A través de qué Manipuleos Para que Se dicten medidas cautelarias Como las que se dictaron Hace pocos días Y hoy día se pretende A la acción de protección Acabo de ser Notificado Con El inicio De la investigación fiscal En el tema De supuesta Arrogación de funciones Que es absurdo Y en el tema De la acción de protección No cabe Jurídicamente En temas de legalidad Es decir Si se Impugna la legalidad Del procedimiento De cambio de orden De día De apelación En la que ejerció El derecho a la defensa De la presidenta Tendría que ir Acontecioso administrativo Sin embargo Nos toca Si califica a la juez En las próximas horas Con concurrir a la audiencia Respectiva Ejercer el derecho A la defensa Lo daré Personalmente En mi calidad De abogado Y justificaremos Su improcedencia Pero esto bloquea La posibilidad Que se cree La comisión Que ustedes Solicitaban La comisión Adó que dice La ley Bloquea esta acción De protección Es al menos Lo que dice El procurador jurídico Siempre y cuando La juez Luego del trámite Respectivo Que será Posterior a la audiencia Dicte una sentencia En la cual Declare con lugar La acción de protección Ahí podría haber Un bloqueo Que podría ser susceptible De recurso De operación Ante distancia Correspondiente Pero aspiramos Que la justicia No se entrometa En situaciones De legalidad Menos La verdad que Ya cansa Te digo así Ya cansa Vemos los legisladores No pueden avanzar Las leyes Siguen apiñándose La señora Lloris A toda costa Lo único que está Es esconderse Menos a que la fiscalicen Y la verdad que La señora Lloris No sé Cómo puede ella Dormir por las noches Sabiendo Todos los problemas Que hay en el país Y es lo único Que hace es construir Lo que dice La señora Lloris Es muy cierto La verdad que Yo creo que Cualquier legislador Menos Con toda la presión Yo hubiera dejado el cargo No porque Hacerle caso a la gente Sino por ver El daño inmesurable Que le está haciendo El país Al no dejar avanzar A la gente Va a hacerle el juego Al presidente Lo vimos En la última votación Ella cogió Cerró todo Y se fue Dos votaciones Que dejó pendientes No le interesa Todo con tal De seguir Lo que el señor Lazo Le diga No sabe señora Que una vez El señor Le dice a usted Al señor Lazo Y le va a dejar Al costado A su suerte Por favor A ti está a tiempo Todavía Corrija Rectifique Actúe Y más que todo Obre por su parte Por ahora nos despedimos Amigos oyentes Déjame saber tu buen like ¿Qué piensas al respecto? Las señoras Saldrán sus jugadas Sus últimas cartas ¿Vendrán más cartas escondidas? ¿O qué pasará en esta novela Llamada Asamblea sin fin? Por ahora nos despedimos Déjame saber Darán like Activa la campanita Suscríbete a nuestras cuentas Oficiales Y suscríbete a la canal A YouTube Nuevamente amigos De la próxima ocasión Conmigo con los días Se inscriben Hasta el próximo evento Chao Música 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 Música